Nuestros papás siempre estarán para apoyarnos en todo, a menos que seas hijo de Patti Chapoy. Rodrigo Dávila, integrante de la banda Motel, no quiere saber nada de su mamá. ¿Acaso Patti Chapoy puede arruinar su carrera musical? Entérate aquí en el muro de la fama de todos los detalles. ¡Bienvenidos! Todos sabemos que Patti Chapoy es una de las mujeres más influyentes en el medio del espectáculo. Pero ha sido su hijo Rodrigo, quien decidió mantenerse totalmente alejado de ella. Él quiere mantener su carrera musical lejos de su mala vibra. Rodrigo bien sabe que se involucra a su mamá en sus asuntos, probablemente su futuro artístico que de hecho, nada. Durante años, años y años, hemos visto cómo Patti Chapoy, con un solo comentario, ha hecho que las carreras de muchos artistas se vayan a la basura. Y si Rodrigo se acerca más a su mamá, todos los enemigos de Patti Chapoy se irían en su contra. Actualmente Patti Chapoy es la jefa de espectáculos de televisión azteca. Y Rodrigo está completamente consciente que tan solo levantar su teléfono puede obtener mil y una oportunidades. Patti Chapoy le podría abrir de par en par cualquier puerta en la televisora de la Jusco. Pero Rodrigo prefirió mantenerse totalmente al margen. Y fue por eso que tomó la decisión de mejor estar con la competencia, o sea, Televisa. ¿Qué tantas cosas no sabrá Rodrigo de su madre que mejor prefirió trabajar con la competencia que con ella? Al parecer este muchachito sabe lo que le conviene. De igual manera, Rodrigo sabe que en televisión azteca no hay mucho que le puedan ofrecer. Ya que ni con la Arena Ciudad de México, Arena Monterrey y Azteca Music pueden mínimo pasarle un poquito. Lo que actualmente le está ofreciendo. O cesa de la mano de Televisa. Hace unos cuantos días Rodrigo y su banda aparecieron en el programa Cuéntamelo Ya. Con el fin de promocionar un concierto digital. Lo que dejó a TV Azteca con el chisme en la garganta. Ya que al ser el hijo de Patti Chapoy, no podían hablar mal de lo que pasó en ese espectáculo. Pero ellos no pudieron decir que les fue mal, como estuvo el rating, si acaso tuvieron éxito o no. ¿Por qué estás hablando del hijo de la jefa? Ellos perdieron una oportunidad enorme de criticarlo. Y es que ni en los pasillos de la Jusco alguien se atrevió a decir algo del hijo de la jefa. Durante mucho tiempo hemos visto como Patti Chapoy ha criticado bárbaramente. A todos aquellos que han dejado la televisora de la Jusco para irse a Televisa. Sabiendo que en su familia lo están viviendo en carne propia. Todo el dinero que Patti Chapoy le metió a los estudios musicales de Rodrigo en Estados Unidos salieron de la Jusco. Y ahora el talento de Rodrigo únicamente se lo está llevando Televisa. Si bien se han tenido muchas reservas con la banda motel, Televisa como que lo tiene bien cuidadito. Porque sabe que en cualquier momento Rodrigo puede tomar la decisión de irse corriendo a los brazos de su mami. Y que ahora TV Azteca sea quien los apoye. Mientras tanto Televisa los ha invitado discretamente a participar en diferentes programas. Al igual que en diferentes proyectos especiales. Como lo fue cuando tuvieron su participación con el sencillo Resistir en México. Donde aparecieron con cantantes de talla grande. Por ejemplo Cristian Castro, Manuel Mijares, Edith Márquez y Gloria Trevi. Esta canción le hacía un gran homenaje a los héroes sin capa. El personal médico que ha estado apoyando durante todo este aislamiento. Al igual que a las personas que lamentablemente han perdido la vida. Con el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Esta idea fue por parte de Ocesa. Participando con otras disqueras internacionales. ¿Y quién tuvo una participación? Rodrigo y su banda Motel. Rodrigo en estos momentos tiene una gran encrucijada. Él puede tomar dos caminos completamente diferentes. Rodrigo y Motel pueden quedarse en Televisa con pequeñas participaciones aquí y allá. Sosteniendo su carrera musical. La cual ha durado casi dos décadas. El otro camino que pueden tomar es irse a los brazos de Mami Chapoy. En ese momento ellos tendrían el total apoyo de TV Azteca. Sí, Televisa los criticaría mucho. Pero ¿quién crees que salga perdiendo más? Sea una u otra decisión, Rodrigo sale ganando. Y al final los que serían más criticados sería Televisa. Ya que TV Azteca se les iría con todo. Por ahora Rodrigo no ha tomado ninguna decisión. ¿Qué crees que pase en un futuro? Dímelo aquí abajo en los comentarios. En el Muro de la Fama estamos subiendo contenido todos los días. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Al igual que nos sigas en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.